Salva, comillas! Gracias a la cabrera! ¡La cabrera sí! ¿Alguna vez? Porque el niño es un amigo ¡Una vida tan enredor! ¡No se sienten su hijo! ¡Papá! ¡No me voy a... ¡Papá! 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 ¡Ay! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Y vean las dos manos enamoradas! ¡Adelante, maestro! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí vamos a ponernos de acuerdo!